Bien, amados hermanos, vamos a abrir la Sagrada Escritura en el Santo Evangelio según San Mateo, el capítulo 5, gloria al nombre del Señor, San Mateo capítulo 5, verso 13, gloria al nombre del Señor, San Mateo capítulo 5, versículo 13, Vamos a leerlos a una sola voz, amén, y lo hacemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, hay un título que dice la sal de la tierra, leemos, vosotros soy la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres, amén, oremos al Señor, soberano Dios y Padre eterno, Dios amado, en esta hora Señor, seguimos alabando y glorificando tu santo nombre, te doy muchísimas gracias por mi vida, te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, aquí reunido Dios del Cielo, En esta hora presentamos esta parte Señor de la exposición de tu palabra, nos ponemos en tus manos preciosas porque tú eres nuestro maestro por excelencia Señor, oh Dios de la gloria, pedimos que el poder de tu Espíritu Santo venga sobre nuestras vidas, que la unción de tu Santo Espíritu sea sobre nuestras vidas, seas tomando el control de nuestra mente, de nuestros labios, de nuestro corazón, de todo nuestro ser, Toma el control de tu pueblo, toma el control de tu pueblo, de sus oídos Señor de su mente Dios, oh de su corazón para atesorar tu palabra y de nuestra voluntad también oh Dios para ejecutarla, para gloria y honra de tu nombre Y para bendición y para bendición y provecho de nuestra vida Señor, muchas gracias te doy Señor en esta hora atamos y reprendemos toda fuerza contraria, todo ambiente de tinieblas, toda obra del enemigo que quiera interferir, que quiera robarnos la bendición, que quiera robarnos la libertad, oh Dios mío todo aquello lo reprendo en el nombre de Jesús, Toda distracción mental, todo aquello es reprendido en el nombre de Cristo, que haya reverencia, que haya fe en nuestras vidas Señor para recibir tu palabra en esta hora, que tu palabra corra libremente y sea glorificada en el nombre de Jesús, amén y amén, gloria al nombre del Señor Pueden tomar sus asientos queridos hermanos y le colocaremos como tema nuestra reflexión, la función de la iglesia en la tierra, amén, la función de la iglesia en la tierra Y la iglesia es un cuerpo de hombres y mujeres, de diferentes edades, que en primer lugar un día aceptamos a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador, amén Después de haber hecho esa profesión de fe, de todo corazón con sinceridad que Dios se dio cuenta, entonces el Señor a través de su Espíritu Santo comenzó a regenerarnos, nos regeneró, nos cambió, nos transformó, nos hizo nuevas criaturas, amén Gloria al nombre del Señor y dice la palabra del Señor que nosotros somos limpios por la palabra, a medida que comenzamos a recibir la enseñanza de la palabra, hemos comenzado a entender el propósito de Dios en nuestra vida y hemos abierto nuestro corazón con gran disposición para vivir una vida recta y temerosa delante del Señor, amén Y hemos entendido que sin santidad nadie verá al Señor, amén, y nos hemos propuesto a vivir vidas santas, vidas rectas, puras en este mundo impuro, gloria al nombre del Señor, amén Entonces el objetivo de nuestra reflexión en esta hora es que todos comprendamos perfectamente cuál es el trabajo que Dios nos ha dado aquí en esta tierra, porque el Señor todavía nos tiene aquí en esta tierra A pesar de que la corrupción cada día es mayor, la impiedad, el pecado, la dureza de corazón, pero por qué será que Dios todavía quiere que estemos aquí en esta tierra, porque será que Dios todavía quiere que estemos aquí en este mundo Y para qué Él nos necesita aquí en esta tierra, cuál es nuestro trabajo, cuál es nuestra función, amén, hermanos porque pertenecemos al Señor, el Señor hablándole a Pedro le dijo Sobre esta roca edificaré mi iglesia, amén, entonces esta iglesia no es de hombres, amén, ni por hombres, esta iglesia es por la voluntad perfecta de Dios Es el Señor mismo, es el Señor mismo quien nos ha llamado y es un trabajo hermanos muy espiritual, es un trabajo muy interno, amén, que allí nos sentimos en lo más profundo de nuestro ser Gloria al nombre del Señor, entonces el Señor quiere y cada uno de nosotros debemos comprender cuál es nuestro trabajo, la función que Dios quiere que desempeñemos aquí en la tierra Y que debemos hacerlo con gran responsabilidad, que debemos hacerlo con gran seriedad, que debemos entender que esto no es un juego Que debemos entender que esto no es que si yo quiero o que si no quiero, porque aquí este versículo nos va a enseñar cosas muy tremendas pudiéramos decir, amén A través de esta función de la iglesia aquí en la tierra, amén Y después de que nosotros entendamos que esto es algo de parte de Dios, que es un trabajo que Dios nos ha dado Entonces desde ahora en adelante vamos a hacer este trabajo con mayor eficacia A través de esta enseñanza nos vamos a examinar, nos vamos a dar cuenta Si estoy entendiendo la función mía como iglesia aquí en la tierra Si la he entendido o no la he entendido Si estoy haciendo lo que Dios me demanda, si estoy cumpliendo con el trabajo que Dios me ha dado O no lo estoy cumpliendo, amén Y si lo estoy haciendo, de qué manera lo estoy haciendo Y con qué motivaciones en mi corazón lo estoy haciendo Gloria al nombre del Señor, amén Entonces en este versículo 13 encontramos tres enseñanzas muy fundamentales Que el Señor le dio allí a sus discípulos pero que hoy nos lo enseña a nosotros su iglesia Gloria al nombre del Señor Entonces el Señor le declaró a sus discípulos y nos declara a nosotros hoy Que cuál es nuestro trabajo aquí en la tierra, verdad Entonces la primera frase del versículo dice Vosotros sois la sal de la tierra, amén Y también este versículo nos declara que el incumplimiento de esta función Que el incumplimiento de este trabajo Nos convertirá en siervos inútiles, amén Mire aquí lo que dice, dice pero si la sal se desvaneciere Con qué será salada, no sirve más para nada, amén Pero también este versículo nos declara que la inutilidad En esta función, en este trabajo Les acarrearía expulsión de parte de Dios Y también serían pisoteados por los hombres Gloria al nombre del Señor Que Dios nos ayude, que Dios tenga misericordia de nosotros Y nos ayude a hacer las cosas bien Para honra y gloria de su santo nombre Que pongamos el Evangelio en alto Que pongamos este ministerio de la reconciliación que nos ha dado en alto Y que seamos canales de bendición, amén Y los que están a nuestro alrededor puedan ver Que estamos funcionando bien Y que sean bendecidos también Por disponernos a hacer instrumentos útiles en sus manos Gloria al nombre del Señor Entonces en primer lugar ¿Qué les quiso decir el Señor a sus discípulos? Cuando les dijo vosotros sois la sal de la tierra, amén En el mundo antiguo la sal era muy importante Era muy valiosa, igual que el oro Porque era de mucha utilidad Porque servía para preservar los alimentos Usted sabe que muchos de los discípulos eran pescadores Y el Señor cuando los llama le dice Ven en pos de mí Y los haré pescadores de hombres, amén Entonces ellos entendían muy bien esta función de la sal Y por eso el Señor les habló y les dijo Ah, ustedes ven que la sal es muy útil Ustedes ven que armoniza muy bien con la sal La valoran Saben muy bien la función de ella Ahora yo les digo Ustedes son la sal de la tierra Gloria al nombre del Señor, amén Entonces Jesús les quiso decir a los discípulos Que somos muy importantes en esta tierra Y que somos de gran utilidad Quizá la gente de afuera no lo entiende Quizá la gente de afuera Tienen poco a la iglesia, al pueblo de Dios Pero el Señor nos dice que para Él somos importantes, amén Si miramos en 1 Pedro 2.9 ¿Qué nos dice allí la palabra de Dios? Hermanos que esto pesa bastante Porque esto lo dijo Dios mismo No lo está diciendo un hombre, amén Lo está diciendo Dios mismo Gloria al nombre del Señor Y nos dice Más vosotros sois linaje escogido Real sacerdocio Nación santa Pueblo adquirido por Dios Para que anunciéis las virtudes de Aquel que hoy llamó De las tinieblas a su luz admirable Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo Pero que ahora sois pueblo de Dios ¿Y cuánto nos alegramos por eso? ¿Y cuánto nos sentimos privilegiados por eso? Amén Dice Que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia Pero ahora habéis alcanzado misericordia Amén Entonces en primer lugar el Señor nos enseña Quiere que tengamos muy claro Que hemos sido adquiridos por Él Que hemos sido comprados por Él Que fue Él quien nos escogió Que fue Él mismo con llamamiento santo Quien nos llamó Que fue Él mismo quien quitó la venda de nuestros ojos Y por eso ahora lo vemos Antes no lo veíamos Antes no lo conocíamos Pero después de que esa venda se quitó de nuestros ojos Ahora contemplamos su grandeza Su hermosura Su amor Y por eso hermanos Les servimos también con amor Por eso hermanos Ahora les servimos con toda entrega Con toda disposición Amén Porque Él se reveló a nuestra vida Y ahora sí le conocemos Ahora sí le comprendemos Gloria al nombre del Señor Amén Entonces Es muy importante Entender esto Y también hermanos Somos muy útiles aquí en la tierra La iglesia de Cristo es muy útil Amén La iglesia de Cristo es muy útil ¿Sabe por qué? Porque el Señor nos ha delegado Una gran responsabilidad Y lo vamos a mirar en Primera de Timoteo 2 1 al 3 Primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo Amén Capítulo 2 Verso 1 al 3 Nos habla de las instrucciones Sobre la oración Exhorto ante todo A que se hagan rogativas Oraciones Peticiones y acciones De gracias por todos los hombres Por los reyes Por todos los que están en eminencia Para que vivamos quieta Y reposadamente En toda piedad y honestidad Porque esto es bueno Y agradable Delante de Dios Nuestro Salvador Entonces ¿Cuál es la función principal? Que Dios quiere Que la iglesia de Cristo Realice aquí en la tierra La oración La oración La iglesia de Cristo Le debe gustar orar Amén No debemos ser perezosos A la oración No Eso es una gran necesidad En nuestra vida La oración nos llama ¿Si o no? ¿A usted nos llama la oración? Y por eso usted se siente mal Cuando se ocupan ciertas cosas Y descuida la oración Dice no puede ser así Dejo Prefiero dejar esto a un lado Por un momento Pero voy a cumplirle a Dios Primero voy a orar Primero voy a hablar con Dios Amén Entonces aquí La palabra del Señor Nos dice Que somos de gran utilidad A nuestra sociedad A nuestras autoridades De gobierno Amén Porque obedecemos Esta gran función Que el Señor Nos ha dejado De orar Por todos los hombres Amén Y que la oración Nuestra La oración De la iglesia Hermanos Trae bendición A todo el mundo A toda la humanidad Hermanos Vamos a orar con fe Cuando la iglesia Ora Las cadenas Se rompen Cuando las cadenas Cuando el pueblo Ora La esclavitud Aquellas personas Aquellos pecadores Que están bajo la esclavitud Del pecado Son libres Amén Aunque nosotros Estamos aquí Oramos por las almas En todo el mundo Oramos por los jóvenes Que están hundidos En la drogadicción En la perdición Verdad Oramos Y hermanos Y esa oración Tiene efectividad Hermano No crea usted Que al orar Pierde el tiempo No crea usted Que su oración Se la lleva el viento No es así Amén No crea usted Que la oración Sube hasta el techo Y de ahí no pasa No es así Dios nos ha dado poder Amén Y cuando el pueblo Del Señor ora Dios escucha Amén Porque lo hacemos En una actitud de fe Lo hacemos En una actitud De sinceridad Lo hacemos En una actitud De humildad Y dice la palabra Del Señor Que todo lo que Pidiéremos al Padre En el nombre De Cristo Creyendo Lo recibiremos Amén Hermano Siga orando Por su familia Que aún no ha conocido Al Señor No se canse Persevere en la oración Dios nos manda En su palabra Que oremos Sin cesar Que oremos Sin desmayar Que oremos Hasta recibir ¿Cuántos años Lleva orando? No se canse Ahí la meta Dice Ora hasta recibir Hasta que recibamos La bendición Hermano Y de que la recibimos La recibimos En el nombre Del Señor Amén Entonces hermano Esa es la función De la iglesia Y por eso somos Tan importantes Aquí en esta tierra Y por eso El Señor quiere Que todavía estemos Aquí Amén Para que sigamos Orando Para que sigamos Rompiendo cadenas Para que nos levantemos Como un gran ejército Espiritual Amén A batallar A romper cadenas A frustrar Todo plan de tinieblas Amén Gloria al nombre Del Señor Hacerle Una piedra En el zapato Al enemigo Gloria al nombre Del Señor Amén Entonces esa es Nuestra gran Función Nuestro gran trabajo Amén Y por eso El Señor Jesucristo En su oración Miremos lo que nos dice San Juan Capítulo 17 Vamos a leer Desde el verso 14 San Juan Capítulo 17 Verso 14 Gloria al Señor Amén Dice Yo les he dado Tu palabra Y el mundo Los aborreció Porque no son Del mundo Como tampoco Yo soy del mundo No ruego Que los quites Del mundo Sino que los guardes Del mal Amén Entonces El Señor El Señor En su oración Orando Al Padre Le dice Yo les he dado Tu palabra Amén He cumplido Con mi responsabilidad Con mi deber Les he dado Tu palabra Amén Y el pueblo De Dios Al recibir La palabra Entonces dice Y el mundo No les caemos No les caemos También Pero entonces Aquí dice La palabra Del Señor Señor Yo les he dado Tu palabra Y el mundo Los aborreció Porque no son Del mundo Como tampoco Yo soy Del mundo Y entonces El Señor Ora Y dice No ruego Que los quites Del mundo Sino que los guardes Del mal Amén Entonces El Señor Ruega No quite A la iglesia Del mundo Es necesario Que la iglesia Este ahí Porque la iglesia Está cumpliendo Una función Muy importante Es muy necesaria Que la iglesia Este en el mundo Amén Es muy necesario Hermano Que usted Este allí En la empresa Amén Siendo un buen Ejemplo Dando buen Testimonio Es muy necesario Hermano Que usted Este allí En su barrio En su cuadra Siendo un ejemplo Mostrando que usted Es diferente Mostrando que si Se puede Vivir en santidad Porque lo que dice El mundo La gente del mundo Es que nadie Puede ser santo Que nadie Puede vivir En obediencia A la palabra Pero usted Y yo Estamos llamados A demostrarle Que si se puede Con nuestro ejemplo Con nuestra conducta Gloria En nombre del Señor Entonces El Señor Ora y le dice No ruego Que los quite Del mundo Sino que los guardes Del mal Amén Vamos a estar aquí En este mundo Y nosotros Sabemos hermano Que por donde quiera Que vayamos Hay pecado Que por donde quiera Que vayamos Hay tentaciones Que por donde quiera Que vayamos A donde quiera Que miremos Hay maldad Hay perversidad Hay perversidad Amén Hay distracciones Hay muchas cosas Que quieren Que quitemos La mirada Del Señor Jesucristo Hay muchas cosas En el mundo Que quieren Que nos regresemos Al mundo Al mundo De pecado Otra vez Que dejemos La iglesia Amén Gloria Amén No vamos a decir Bueno que el Señor Me guarde Del mal No Yo tengo Que guardarme Del mal Yo tengo Que luchar Y proponerme Voy a guardarme De la tentación Y el Señor Ha dejado Una fórmula Para no caer Y en tentación Orar Y velar Para que no Entres en tentación Amén Pero si descuidamos La oración Y el velar De las zorras Pequeñas Que quieran Infiltrarse En nuestro corazón En nuestra vida Espiritual Entonces ahí viene La caída Ahí viene la caída Amén El Señor Nos quiere ayudar Hermanos Pero usted y yo Tenemos que poner De nuestra parte Y no descuidar Nuestra vida De oración No descuidar Nuestra vida espiritual No descuidar Nuestra vida De obediencia Porque recuerde Vosotros estáis limpios Por la palabra Pero si la obedecemos Pero si nos sometemos A ella Pero si la guardamos Amén Gloria al nombre Del Señor Aleluya Entonces hermanos Estamos cumpliendo Con esta función De orar O estamos descuidados En la oración Entonces vamos A examinar Nuestro corazón Vamos a examinar Nuestra vida Amén Y vamos a ponernos A cuentas Con el Señor Y entonces También en los tiempos De Jesús La sal se relacionaba Con tres Cosas muy importantes ¿Verdad? Tenía tres cualidades Muy importantes Y este era Su color ¿Verdad? El color de la sal Blanco Y eso hermanos Significa pureza Limpieza Entonces hermanos Si queremos hacer Bien nuestra función Como sal Pues debemos ser santos Porque la palabra Del Señor No dice ser santos Porque yo soy santo Amén Gloria al nombre Del Señor Entonces hermanos Debemos comenzar Mantendiendo Los puros Guardados De la contaminación De pecado En este mundo Amén Teniendo dominio propio Porque el Señor Nos ha dado dominio propio Amén Hay que buscar Ese dominio propio Eso nos ayuda A mantenernos puros Dice la palabra Del Señor Que no hemos recibido Espíritu de temor ¿Verdad? Sino de poder De amor Y de dominio propio Y el dominio propio Es el que nos hace Pararnos firmes A la tentación Y decirle no A la invitación Del pecado El dominio propio No hace que al creyente Le dé vergüenza Y diga por cortesía Me tocó decir que sí Porque me daba pena Porque era mi familiar Porque era mi jefe Porque era mi profesor Y entonces yo le dije Que sí No El dominio propio Nos ayuda a decirle No al pecado No interesa ¿Por qué fuente Nos haga esa invitación? Pero nos mantenemos firmes Y decimos no Porque estamos En comunión con Dios Porque estamos En comunión con la palabra Y el que está En comunión con Dios Y con la palabra Entiende perfectamente Cuál es la voluntad De Dios para su vida Amén Que nos apartemos De toda contaminación De pecado Gloria al nombre del Señor Entonces Mantener hermanos Las normas de santidad Nosotros sabemos Que la santidad Comienza de adentro Hacia afuera De adentro Hacia afuera Amén Y si somos santos Internamente Eso se va a manifestar Afuera En nuestra apariencia Externa En nuestra forma De vestir Gloria al nombre Del Señor Amén Y aunque hermanos No se esté Predicando Todos los días Sobre cómo debe ser La forma de vestir De una hija De Dios Cómo debemos Dar testimonio De santidad Con nuestra apariencia Externa No quiere decir Que las normas De santidad En la obra Ya se dejaron A un lado Y que ya Eso no funciona Que ya eso No es en estos tiempos No hermanos Como hemos aprendido Desde un principio Así sigue siendo Amén Seguimos viviendo En santidad En pureza Gloria al nombre Del Señor Por eso hermanos En las mujeres En las hijas De Dios No hay La pintura En el cabello Amén Aprendemos a vivir Los tiempos Que Dios nos ha dado Amén Desde la niñez Estamos en los caminos De Dios Vivimos ese tiempo De niñez De adolescencia De juventud Luego nos casamos Pero ya llegamos A una edad Donde ya es natural Es normal Que las canas Comiencen a salir Y por qué Las vamos a ocultar Por qué Las vamos a pintar Amén No hermanos Hay que Hay que vivir Todos los tiempos Para la honra Y la gloria Del Señor Amén Con alegría Y con gozo Además Las canas Son una honra Amén Entonces Tampoco nos pintamos El cabello De rojo Ni de naranja No De ninguna pintura ¿Verdad? Ni tampoco Usamos maquillaje Ni en el rostro Ni en las uñas Ay Pero es que Es un esmalte Natural Eso no se nota No hermanos Satanás dice Eso no es nada Y las personas Que se han ido hundiendo En el pecado En la mundanalidad Y se han ido alejando De Dios Han comenzado Por cositas pequeñas Por cositas insignificantes Y después que usted Se coloque su esmalte Transparente Satanás le va a decir Ay ¿Y por qué no se lo coloca De rosadito Un rosadito clarito? El mismo proceso El mismo proceso Que usa Echándose el transparente Es el mismo proceso Del rosado clarito Y luego le dice Vámonos por un perla Un color perla Y así Y así lo va llevando Y lo va llevando Hasta que su corazón Se va endureciendo Y va diciendo Es que eso no es nada Eso no es nada Amén Y esto hermano Nos va alejando De Dios Porque con estas cosas Estamos promoviendo La vanidad Amén Estamos promoviendo La vanidad Y la palabra del Señor Dice que Él aborrece A los vanidosos A los de corazón vanidoso Amén Gloria al nombre del Señor Entonces hermano Es muy importante Mantener estas reglas De santidad Y de pureza También es nuestra manera De hablar Amén Miremos lo que nos dice Colosenses 4, 6 Gloria al nombre del Señor Colosenses Capítulo 4 Verso 6 Santo el nombre del Señor Que nos dice La palabra del Señor Nos dice Sea vuestra palabra Siempre con gracia Sazonada con sal Para que sepáis Cómo debéis responder A cada uno Amén Entonces también El cuidado En nuestra forma de hablar Que siempre que hablemos Sea para edificar Para edificar Y pidámosle al Señor Eso Señor Yo quiero edificar Al hermano Que cuando lo salude Que cualquier frase Que le diga Eso sea de aliento Para el hermano Que no le baje Los ánimos Que en vez de alentarlo No lo destruya Amén Entonces tener mucho cuidado Como voy a hablar Al hermano Amén Y decirle Señor Ayúdame a usar frases Adecuadas Frases correctas Frases que estimulen A mi hermano A seguir adelante A crecer En su vida espiritual Amén Entonces también Debemos refrenar Nuestra lengua del mal Y nuestros labios De hablar mentira De hablar falsedad Gloria al nombre De Cristo Amén Otra forma De demostrar Nuestra santidad Es a través De nuestra conducta Amén Gloria al nombre Del Señor Entonces la conducta Tiene que ver Con nuestro testimonio Donde quiera Que vayamos Hermanos Vamos a dejar Un buen testimonio Si usted está Allí en la empresa La fábrica Deje un buen testimonio Amén Que era honesto Aún en sus horas En cumplir Sus horarios De trabajo Amén Que no era aquel Que trabajaba Era mientras el patrón Lo estaba viendo Y cuando el patrón Estaba de vacaciones Perdía el tiempo Pero cuando sabía Que iba a llegar Ahí si se ponía No Porque ahí le estamos Sirviendo al ojo Y la palabra del Señor Nos dice que todo Lo que hagáis ¿Verdad? Sea para la honra Y gloria del Señor Sirviendo a Dios Y no al ojo Amén Gloria al nombre Del Señor Entonces En nuestra conducta Miremos lo que nos dice Tito 2.11 Gloria al Señor Santo el nombre De nuestro Dios Dice porque la gracia De Dios Se ha manifestado Para salvación A todos A todos A todos Los hombres Amén Recordemos hermanos Que a través De nuestro Buen testimonio Que a través De nuestra Buena conducta Ganamos a otros Para Cristo Amén Así no hablemos Mucho Pero ellos Están mirando Y con nuestra conducta Les estamos testificando Del amor De Dios Les estamos testificando Que Dios Es real Amén Les estamos testificando Que en Dios Hay una vida Diferente Hay de verdad Nuevo nacimiento Hay de verdad La transformación Gloria al nombre Del Señor Amén Entonces Hermanos Con nuestro testimonio También Y también Con nuestros Pensamientos Vamos a mantener La santidad También con nuestros Pensamientos Usted sabe hermanos Que los pensamientos Es un campo De batalla Continuamente Satanás Nos está bombardeando Pensamientos De una clase Y de otra Continuamente Amén Continuamente Y por eso hermanos Tenemos que tener Nuestra mente Saturada Con el poder Del Espíritu Santo Amén Y nosotros Filtrar Lo que es de Dios Y rechazar Lo que no es de Dios Gloria al nombre Del Señor Miremos lo que nos dice Filipenses Capítulo 4 Versos 7 y 8 Filipenses Capítulo 4 Versos 7 y 8 Pero quisiera leer El 6 Amén Filipenses 4 6 Dice Por nada Estéis afanosos Si no sean conocidas Vuestras peticiones Delante de Dios En toda oración Y ruego Con acción De gracias Y la paz De Dios Que sobrepasa Todo entendimiento Guardará Vuestros corazones Y vuestros pensamientos En Cristo Jesús Por lo demás Hermanos Todo lo que es verdadero Todo lo honesto Todo lo justo Todo lo puro Todo lo amable Todo lo que es De buen nombre Si hay virtud alguna Si hay algo digno De alabanza En esto Pensad Amén A veces Hay perturbación En nuestro espíritu Para buscar de Dios Y yo sé que Esa es la experiencia De todos Porque yo lucho Con eso Y yo sé que Ustedes también ¿Verdad? El afán La ansiedad ¿Verdad? Entonces ¿Qué sucede? Ahí nos dice La palabra del Señor Que para vencer El afán La ansiedad Todo aquello Que nos quiera perturbar Porque con una mente Cargada de pensamientos De ansiedad De preocupación No se puede orar No es una mente libre Para orar No se puede Concentrar en la oración Todas aquellas cosas No lo dejan Y usted se arrodilla Y vuelve Y se levanta preocupado No descansan El Señor Amén Pero entonces Aquí la palabra Del Señor Nos aconseja Para que Para que no estemos Afanosos Para que no estemos Preocupados ¿Verdad? Dice que todas Estas peticiones Se han presentado Delante de Dios En toda oración Y luego con acción De gracias Y cuando logramos Porque esto es una lucha Hermano Cuando uno se arrodilla A orar Se arrodilla A batallar A reprender Toda fuerza del mal Amén Y el Señor Nos ha dado poder Para batallar Contra toda fuerza Del enemigo Contra toda fuerza Contraria El Señor Nos ha dado poder Para batallar Con todo pensamiento Contrario Que se levanta La voluntad de Dios Que se levanta En contra De la palabra De Dios Aleluya Entonces hermanos Allí Tenemos que luchar Preparar el ambiente Para la oración Reprendiendo Atando al enemigo Y apoderándonos ¿Verdad? Y con la sangre De Cristo Amén Y el Señor Logra Que tengamos Esa libertad Y comenzamos A orar Y a derramar Nuestra alma En la presencia De Dios Y comenzamos A presentarle Aquellas cosas Que nos hacen Sentir mal Comenzamos A presentarle Aquellas cosas Que nos hacen Sentir tristes Comenzamos A presentarle Aquellas cosas Que nos traen Preocupación Afán Ansiedad Amén ¿Y qué dice La palabra del Señor? Dice que entonces La paz de Dios Que sobrepasa Todo entendimiento Guarda Nuestros corazones Y guarda Nuestros pensamientos En Cristo Jesús Amén Hermanos Tenemos la armadura De Dios Hermano La armadura De Dios No es para Tenerla colgada Por allí Como una reliquia Hermano La armadura De Dios Es para Que la usemos El Señor Nos ha dicho Tome Toda la armadura De Dios No deje Ningún implemento De la armadura De Dios Allí colgado En el cuarto Del olvido No Saque toda La armadura De Dios Manténgala Siempre Sobre su vida Siempre investidos Con el poder Del Espíritu Santo Y tenemos aquí La promesa En la palabra De Dios Que entonces La paz de Dios Que sobrepasa Todo entendimiento Guardará Vuestros corazones Y vuestros pensamientos En Cristo Jesús Amén Gloria al nombre Del Señor Y es como Nos dice la palabra Del Señor Por lo demás Hermanos Pensad En que En todo lo que Es verdadero Todo lo honesto Todo lo justo Todo lo puro Todo lo amable Todo lo que Es de buen nombre Si hay virtud Alguna Si algo digno De alabanza En esto Pensad Y si viene Un pensamiento De deshonestidad Usted lo va a echar Fuera En el nombre De Jesús Y no va a pensar En eso Si no va a pensar Es en lo honesto Amén Y si viene Un pensamiento De adulterio Usted que va a hacer Lo va a reprender En el nombre De Jesús Hermano No lo siga guardando Porque si usted Dice Ay es que me gusta Pensar en eso Es que es tan bonito ¿Verdad? Y lo reprendo En el nombre de Jesús Y luego Ay quiero pensar Otra vez en aquello No Hermanos Hay que rechazarlo En el nombre de Jesús Amén Rechazarlo E investirnos De pensamientos De pureza Pensad En todo lo puro En todo lo bueno En todo lo justo Amén Gloria al nombre Del Señor Entonces hermanos Otra característica De la sal Que el Señor Les quiso enseñar A sus discípulos Y nos sigue enseñando A nosotros hoy Es que la sal Preserva De la corrupción Amén Entonces tenemos La responsabilidad De ser piadosos Hermanos Nuestra función Aquí en la tierra Vivir piadosamente Amén Entonces ¿Qué es ser piadosos? ¿Qué es vivir piadosamente? Es caminar Contra las corrientes De este mundo De pecado Hermano Usted ve aquí A su alrededor Todos los días De su vida Hay muchas corrientes De pecado Que lo quieren llevar Son tan fuertes Que lo quieren arrastrar Hermano Pero su función es Caminar en contra De esas corrientes Amén Llevarle la contraria A esas corrientes De pecado Miremos lo que nos dice Segunda de Timoteo Capítulo 3 Verso 12 Vamos a Segunda de Timoteo Capítulo 3 Verso 12 Y también Todos los que quieran Vivir piadosamente En Cristo Jesús Padecerán Persecución Amén Y esto si como que No nos gusta ¿Verdad? Esto si como que No nos gusta ¿Verdad? La persecución La aflicción Que otras personas Se levanten Contra nosotros Que otras personas Se levanten A hacernos la guerra O más bien Dios A través O perdón Satanás A través De esas personas ¿Verdad? Porque Satanás Usa sus instrumentos Para hacer Al pueblo de Dios Al Hijo de Dios La vida imposible Para hacerle la guerra Gloria al nombre Del Señor Entonces Cuando somos Un buen ejemplo Donde solo El mal ejemplo Prevalece ¿Verdad? Entonces allí Se levanta Persecución Para nuestra vida Esto enfurece A todas aquellas Personas que están A nuestro alrededor Cuando nos desprecian Y nosotros No despreciamos Amén Cuando nos calumnian Y nosotros No pagamos mal Por mal No calumniamos Amén Cuando nos invitan A mentir Quizás para ser Promovido del puesto Pero nosotros No mentimos Amén Gloria al nombre Del Señor Entonces Ahí hermanos Demostramos Esa firmeza Y más bien Reprendemos Toda obra Infructuosa De tinieblas No participamos En esas obras Amén Gloria al nombre Del Señor Cuando mantenemos Nuestro corazón Así como Daniel Que Daniel dispuso Su corazón Para no Contaminarse Con el pecado Con la porción De la comida Del Rey Que esto Traía contaminación A su espíritu Porque era dedicado A los ídolos Amén Gloria al nombre Del Señor Entonces Que usted y yo Hermanos Propongamos No contaminarnos No contaminarnos No interesa Todas las invitaciones Que nos hagan Para esto Gloria al nombre Del Señor Hermanos Entonces el ser Piadoso Trae Persecución A nuestra vida Fijémonos En el caso En el caso De Daniel No lo hallaron Daniel Daniel fue Intachable Gloria al nombre Del Señor Hermanos Que Dios nos ayude Que propongamos Nuestro corazón A hacer lo bueno Lo recto Amén A dar buen testimonio Y que quizás Sus compañeros De trabajo Busquen una caída En usted Un defecto Busquen a ver En qué señalarlo En qué acusarlo Y no lo encuentren Amén Gloria al nombre Del Señor Aleluya Entonces hermanos Debemos resistir Esa decadencia Moral Y la evidente Corrupción De nuestra sociedad Amén Que con nuestra presencia Se excluya La corrupción Y que con nuestra presencia Como sal Como buena función De preservar Entonces le facilitemos A otros Ser limpios también Amén Mire que cuando Nosotros Cumplimos esta función De preservar El mal Hermano Donde quiera que vayamos Esto como que hace Ganar respeto Amén Porque por lo menos En su trabajo Hay un grupo de gente Que de pronto Que abra vulgaridades Que habla Cosas deshonestas Pero cuando usted Llega Dicen Ay silencio Llegó el hermanito Llegó Entonces por educación Por respeto Entonces paran Esa conversación O dicen No aquí no se puede Hacer eso Porque está Fulano de tal ¿Y por qué? Porque él ha dicho Yo soy cristiano Yo soy evangélico No Porque él Ha dado buen testimonio Porque la gente Se da cuenta Que no es porque Él lo diga Si no es porque Lo vive Amén Y eso hace Que gane Este peso De respeto De aceptación Gloria al nombre Del Señor Y cuántas veces En muchas empresas Hemos oído testimonios Que más bien Invitan al hermano A hacer un devocional A todos los demás A todos los demás empleados Por favor Haga un devocional Dios está con usted Necesitamos que usted Ore por esta empresa Que usted ore Por todos los que Trabajamos aquí Los que elaboramos aquí Amén Y comienza Esa sal De la tierra Ese hermanito Que es sal de la tierra Y preserva De la corrupción Comienza a orar Comienza a darles Testimonio Comienza a darles Una reflexión De la palabra Y todos se sienten Felices Y dicen Uy estamos viendo Los resultados Como que nos sentimos Descargados Está bueno este devocional Queremos que nos sigan Haciendo los devocionales Y el jefe dice Uy desde que se comenzaron Los devocionales Todo está funcionando bien Se están aumentando Los clientes Nos está yendo mejor En las ventas Amén Y entonces comienzan a ver Que Dios está Con esa persona Amén Porque el Señor Ha prometido hermanos Que si vivimos Para Él en fidelidad Él no deja caer a tierra Ninguna de nuestras palabras Él no nos deja vergüenza Hermanos Él no da su respaldo Si usted se propone Hacer sal Hacer un buen ejemplo Dios va a estar con usted Y lo va a honrar Amén Dios va a estar con usted Y lo va a exaltar Dios va a estar con usted Y lo va a vindicar Amén Y otras personas Van a ser avergonzados Por su buena conducta Por su buen ejemplo Gloria al nombre del Señor Entonces Otra característica principal Que el Señor Les quiso enseñar De la sal En esos tiempos Y que nosotros Como iglesia del Señor La debemos tener Es que la sal Da sabor A las cosas Amén ¿Qué tal que a usted Lo inviten A una cena Y usted vea Ese plato Tan atractivo Y usted diga Uy esto por la vista Por los ojos ¿Verdad? Se ve que está sabroso Pero cuando lo prueba Se da cuenta Que no tiene sal ¿Usted se lo come? No Dice Uy porque Esto está insípido Puede llevar Todos los condimentos Puede llevar Bueno Todo Pero entonces Si no tiene sal Está desabrido Gloria al nombre del Señor Está insípido Amén Entonces Los alimentos Sin sal Son desagradables Y el cristianismo Es a la vida Lo que la sal Es a la comida ¿Verdad? Entonces hermanos Vemos que la sal Estimula el apetito Yo no sé Si usted ha tenido La experiencia Que de pronto Usted se sienta a comer Y dice Bueno Pero no tengo mucha hambre Bueno Probaré alguito Pero no tengo mucha hambre Pero cuando se da cuenta Resulta que Se come todo Dice Uy me comí todo Y eso que no tenía mucha hambre ¿Verdad? Porque la sal En el alimento Estimula el apetito Hace que ese apetito Se le abra Y le pareció deliciosa La comida Desde un comienzo Y la siguió Y la siguió Hasta que la terminó Gloria al nombre del Señor Amén Entonces Si queremos ser sal Para otros Si queremos darle sabor A las otras personas Que viven a nuestro alrededor A nuestra familia Amén En nuestra casa En nuestro hogar Si queremos darle sabor De Cristo Sabor de la vida cristiana Hermanos Es necesario que la sal Comience por nosotros mismos Amén Que tengamos sal Nosotros mismos Que seamos salados A veces se entiende Esta expresión De ser salados Como ser de mala suerte Como ¿Verdad? Pero no En este caso espiritual Queremos ser salados Amén Queremos ser salados ¿Sabe por qué? Porque la sal Produce sed Y yo quiero tener Mucha sed de Dios Porque hermanos La sed de Dios Es la que me hará Venir a la casa de Dios La sed de Dios Es la que me hará Sentir la gran necesidad De acercarme a Dios De venir a buscar Entonces por eso Quiero ser salada Para tener mucha sed de Dios Amén Y venir a su presencia Porque aquí está La fuente de agua viva Y si tenemos sed Venimos a Él Y Él nos da De esa agua Él nos da De esa fuente Y Él dice El que tiene sed Venga a mí Beba Amén Y yo le daré De esa agua Viva De esa agua eterna Gloria al nombre Del Señor Amén Entonces por eso hermanos Vamos a ser salados Vamos a procurar Que esa sal Este primero en nosotros Antes de nosotros Compartirla A las otras personas Que están a nuestro alrededor Miremos lo que nos dice Santo Evangelio Según San Marcos Capítulo 9 Verso 50 San Marcos Capítulo 9 Verso 50 Dice Buena es la sal ¿Y cuántos creemos Que es buena? Mas si la sal Se hace insípida ¿Con qué la sazonaréis? Tened sal En vosotros mismos Amén Entonces hermanos Vamos a procurar Tener sal En nosotros mismos Mire que cuando nosotros Tenemos sal Nosotros mismos Le hallamos mucho sabor A la vida cristiana Le encontramos sabor A la oración Le encontramos sabor Al culto Mire si Si nosotros tenemos sal Ningún culto Nos va a ser aburrido En todos los cultos Nos vamos a gozar En todos los cultos Nuestro espíritu Se va a regocijar Amén Y vamos a querer Que el tiempo pase Porque cuando nos concentramos En la presencia de Dios El tiempo pasa Y no nos damos cuenta Pero nos estamos gozando Nos estamos deleitando Estamos recibiendo Amén Entonces queremos Tener sal A Dios Vamos a estar más cerca De la presencia Del Señor Amén Gloria al nombre De Dios Entonces hermanos Tengamos Esa sal Nosotros mismos Que sea un placer Servirle a Dios Amén Que sea un placer Testificar de Cristo Que las cosas Del servicio de Dios De la iglesia No sean una carga No lo hagamos Con pereza No lo hagamos Renegando No lo hagamos Mirando a los demás Porque a veces Perdemos el gozo Y decimos Pero porque yo lo hago Y porque aquel no lo hace No interesa Que hagan los demás No interesa Que hagan los demás Vamos a cumplirle Nosotros a Dios Vamos a hacer sal En esta tierra Vamos a vivir La vida cristiana Hacer las cosas Para Dios Con mucho placer Con mucho gozo Con mucha alegría Con mucha pasión Y sabe que sucede hermanos Que esto causa curiosidad En los que nos ven Porque cuando nos vean Sirviendo a Dios Con esa pasión Con esa entrega Con esa alegría La otra gente mira Y dice Uy pero que es lo que Se siente allí Que es lo que se siente allí En aquel lugar Que es lo que le dan allí Que ese creyente Mire ese evangélico No se pierde ni un culto En todos los cultos En todas las actividades Quiere estar ¿Verdad? Entonces esto va a despertar En los demás Curiosidad Curiosidad Y entonces la gente Inconversa Va a decir Pero yo quiero ir A la iglesia De aquel Hermano Mire es que esa familia Esa familia Es tan bonita Esa relación Que hay entre esposos Esa relación Que hay en los hijos Son tan respetuosos Son tan amables ¿A qué iglesia irán Ellos? Y de repente Les da pena preguntarle Pero entonces dicen Me da mucha pena Pero yo lo voy a seguir Porque es que eso Me ha Despierta en mi curiosidad Yo quiero Que mi hogar Que mi familia Sea como esa familia Yo quiero ser Como esa persona Tan alegre Tan feliz Como canta Con esa alegría Como testifica Con esa certeza Como habla De la palabra Con esa fe Con esa precisión Con esa seguridad Yo quiero tener Lo que esa persona Tiene Amén Y hasta siguen Sus pasos Y ay mira Entró esa familia A la iglesia A la concordia Ay ahí Bueno yo voy a entrar También Y se viene al pie Suyo De pronto no se sienta Aquí al ladito suyo Que a usted le gustan Los primeros puestos De pronto se hace En la última silla Pero ahí está ¿Por qué? Porque su testimonio Despertó en él Curiosidad De conocer a Cristo De saber Quién es Dios De saber Qué es la vida cristiana De saber Cómo se vive para Dios Gloria al nombre del Señor Amén Entonces sirvámosle a Dios Con gozo Con gran entusiasmo Con placer Amén Para que sigamos Despertando curiosidad En otras personas De que busquen a Dios Gloria al nombre del Señor Amén Entonces Volvamos a nuestro versículo Base Mateo Mateo 12 Mateo 5 13 Perdón Gloria al nombre del Señor Aleluya Entonces La segunda enseñanza Que nos deja Este versículo Gloria a Dios Amén Si no cumplimos Con esta función Con este trabajo De ser sal Vamos a ser Siervos inútiles Amén Dios no estará Agradado De nosotros Pero yo creo Que hermanos Somos tan agradecidos Con Dios Que mi propósito En lo particular Es que Él se agrade De mí Amén Porque Bueno Todo se lo debo A Dios Altamente Agradecidos Con el Señor El Señor Nos lo ha dado Todo Entonces nuestro deseo Es agradarle a Él Pero si cualquiera De nosotros Incumple con este trabajo Con esta función Esto va A desagradar A Dios Amén Miremos lo que nos dice Mateo capítulo 25 Verso 26 La primera parte Mateo 25 Versículo 26 En su primera parte Respondiendo Su Señor le dijo Siervo malo Y negligente Incumplió la función Incumplió el deber Yo no quiero Y le digo Señor ayúdame Que no me digas Nunca esas palabras Sierva mala Y negligente Amén Cuanto decimos Señor guárdame No quiero Que nunca me digas Esas palabras Amén Gloria al nombre Del Señor El capítulo 28 O el verso 28 De ese mismo capítulo Gloria al nombre Del Señor 25 El verso 28 Quitarle pues El talento Que Dios nos guarde Que el Señor nos libre Que nunca nos quite Los talentos Que Él nos ha dado Porque todos Tenemos talentos El que menos tiene Tiene uno Pero a todos El Señor nos ha equipado Y nos ha dado algo Porque el Señor Nos manda a trabajar Pero Él nos equipa El Señor Nos dice Haga esto Pero Él nos da Las herramientas Todos aquí Estamos equipados Y somos capacitados Para hacer sal En esta tierra Para cumplir Nuestra función Pero si no cumplimos Con nuestro deber El Señor Nos quita El talento Y eso es una Ofrenta muy grande Eso es una derrota Muy grande Pero nosotros No queremos esto Amén Por eso vamos a ser Muy fieles En cumplirle a Dios En entender Que es algo Que hemos recibido De Él Que lo vamos a hacer Con mucha diligencia Con mucha seriedad Amén Y que en vez De que el talento Se nos quite Más bien Que los talentos Se nos multipliquen Amén Porque el Señor Nos mira Y el Señor Ve Ay este está Trabajando bien Mire Hace las cosas bien Entonces Él puede Con otro talento Y le va aumentando Más talentos Y a medida De su disposición En el trabajo De su seriedad Responsabilidad El Señor Le va añadiendo más Es lo que Tenemos que procurar Que en vez De que el Señor Nos quite El único talento Que tenemos Que más bien Los multiplique Nuestra vida Para seguir sirviendo Para seguir siendo útiles Amén Para seguir siendo Instrumentos De bendición En sus manos Aleluya Entonces hermanos Dice allí El verso Inicial Dice Si la sal Se desvanece Con que será salada No sirve Más Para nada Aleluya Hermanos Debemos procurar Para esta función La llenura La llenura Del Espíritu Santo Amén Debemos procurar Para esta función La unción Genuina Del Espíritu Santo Hermanos Para hacer cualquier Trabajo Necesitamos La unción De Dios Porque esto No es con Espada Ni con ejército Sino es con El poder Con el Espíritu Santo De Dios Amén Entonces necesitamos La unción Del Espíritu Santo Si nosotros No buscamos La llenura Del Espíritu Santo Continua Nuestra vida Si no buscamos Las experiencias Permanentes Continuas Del Espíritu Santo En nuestra vida Entonces Vamos a ser tibios Y que dice La palabra del Señor Que a los tibios El Señor Los vomita De su boca Y entonces No servimos No sirve Si somos Vomitados De la boca Del Señor No servimos Para nada Somos inútiles Amén Por eso hermanos Vamos a estar Bien llenos De Dios Porque queremos Ser calientes Amén Queremos ser Calientes En el fuego Del Espíritu Santo En nuestra vida Gloria al nombre Del Señor Amén Entonces Es muy importante Hermanos Si no cumplimos Con este cometido Que nos dice ahí La última parte Del versículo Dice Será echada afuera Y hollada Por los hombres Amén Entonces Si no cumplimos Con este trabajo Con esta fusión Vamos a hacer Un total desastre Nuestro fin Va a ser caótico Muy malo Gloria al nombre Del Señor Miremos lo que nos dice Mateo 25 El verso 30 Gloria al nombre Del Señor 25 25 30 La primera parte Dice Y al siervo inútil Echadle En las tinieblas De afuera Que triste final Del siervo inútil Amén Que triste final Aleluya Dice Y será pisoteada Por los hombres O sea Que serán destruidos Los valores Y las costumbres De la sociedad De la sociedad Impía Amén Aquella persona Cuando llega a ese estado De ser pisoteada Por ser inútil Es una persona Que es burlada De la sociedad Es burlada De los demás Lo pisotean Porque hermanos Cuando nosotros Cumplimos con esta función Dios nos da autoridad Amén Dios nos da autoridad Delante de las demás Personas Tenemos el poder De Dios Para hablar Porque podemos decir Que Él coloca La palabra Precisa En nuestro labio En nuestra boca Y son palabras Eficaces Son palabras Que la gente Que nos escucha Dice Esa es la voz De Dios No es la persona Humana La que está hablando Es Dios A través de ella Eso es de Dios Amén Pero cuando Somos inútiles Perdemos la gracia De Dios Perdemos el respaldo De Dios Perdemos la autoridad De Dios No podemos hacer nada ¿Verdad? Entonces vamos a ser Pisoteados Porque ya hemos perdido La autoridad Ya hemos perdido La unción Ya el Señor Se ha apartado De esa persona Que ha incumplido Esta gran función Amén Hermanos Que el Señor Nos ayude Yo no quiero llegar A este triste final No Amén No Que el Señor Nos ayude hermanos A hacer su voluntad A hacer las cosas Correctamente A cumplir con este trabajo Con eficacia Entendiendo Que es de parte de Dios No es el hombre Es Dios Quien nos ha dado Este trabajo Esta responsabilidad Amén Y es a Él A quien le vamos A cumplir Les invito hermanos Para que estemos de pie Gloria al nombre Del Señor Y levantemos Nuestras manos Al cielo Va a presentar Su vida Delante del Señor Aleluya Aleluya Primeramente hermanos Demosle gracias Al Señor Porque somos su iglesia Demosle gracias Al Señor Porque Él nos compró Demosle gracias Al Señor Por lo que Él Ha hecho En nuestra vida Nos ha regenerado Nos ha transformado Somos otras personas El destino De nuestra vida Cambió Desde aquel día En que Cristo Vino a nuestra vida A nuestro corazón Hermanos Por un momento Dele gracias Al Señor No éramos dignos De Él El Señor Nos ha hecho dignos De su misericordia El Señor Nos ha hecho dignos De su amor Nosotros no escogimos A Cristo Fue Él Quien nos eligió A nosotros Aleluya Él nos eligió Y nos ha tenido En cuenta Para darnos Un trabajo Muy importante Él mismo Lo puede hacer Porque Él es Dios Él mismo Lo puede hacer Con sus ángeles Pero Él ha querido Que seamos nosotros A Él le ha placido Que seamos Vasijas útiles A Él le ha placido Derramar En nuestra vida Su gracia Su poder Su unción Y hablar A través de nuestra boca A través de nuestros labios Aleluya Démosle gracias A Dios Hermanos Porque hemos obtenido Grandes privilegios Grandes privilegios El Señor Te ha dado Hermano Grandes privilegios El Señor Te ha dado Escogiéndote Como un instrumento Como un canal De bendición Escogiéndote Para darle sabor A este mundo Insípido Por el pecado Por la maldad Aleluya Dígale Señor Yo quiero tener sal En mí mismo Yo quiero Hallarle gusto A la vida cristiana En mí mismo Quiero tener deleite Quiero tener satisfacción En servirte a Ti En amarte Con todo el corazón Señor Aleluya Que bonito Que bonito Es servirle al Señor Que bonito Es vivir Para Él Oh Esto no es Un aburrimiento Esto no es Una carga Como el mundo Lo piensa Como el mundo Lo ve de afuera Esto es un deleite Esto es un placer Sentir la presencia De Dios Como río De agua viva En nuestro espíritu Esto es una Gran delicia Oh Riva La vasiva La vasaya Que el Señor Visite tu vida Hermano Esto es una bendición Oh Aleluya El estar aquí En su casa Plantados Para alabarle Para adorarle Para rendirle culto Esto es un privilegio Muy grande Aleluya Dígale al Señor Gracias Porque te puedo sentir Gracias Por el Espíritu Santo Que está en nuestros corazones Que mora en nuestras vidas Pero dígale Quiero ser más lleno Lléname más Lléname más Dígale Señor Ayer me llenaste Pero lléname otra vez hoy Oh Riva La vasaya Que esa unción Que esa llenura Sea nueva Sea renovada Día tras día Hermanos Para que tengamos sal Para que tengamos gusto Para que tengamos placer En servirle al Señor Para que tengamos felicidad Aleluya Aleluya Vamos a cumplir con esta función Aleluya Vamos a comprometernos con Dios ¿Cómo ha estado trabajando Aleluya? Aleluya